Bien, entonces, miren, el, como nos nos damos cuenta, el Publisher es un programa que ya maneja herramientas que ya nosotros debemos conocer de alguna manera. Ya tenemos esta parte de la, de este tríquico, de este afiche, y aquí en la parte del centro vamos a borrar todo, ¿Verdad? Acá aparece algunos datos de la información empresarial. Entonces vamos borrando. Así de esta manera. Bien. Y en esta parte, vamos a hacer una especie de introductorio, ¿No? Entonces, miren, vamos a dibujar un cuadro de texto. Aquí, inicio, cuadro de texto, y lo vamos a dibujar acá. Acá en Publisher, lo vuelvo a repetir, para poder escribir, se necesita cuadros de texto, ¿Verdad? Cuadros de texto. Entonces, ahí vamos a colocar así. Introducción. Y ahí vamos a escribir una explicación, ¿No? Entonces escribimos ahí, Instituto ICEP ofrece diferentes a ver un poco el zoom, ahí está, diferentes carreras técnicas y especialidades a toda la comunidad del cono norte. Ofreciendo una alta calidad de enseñanza. Punto. Vamos a poner al Instituto ICEP Tiene más de 20 años ofreciendo oportunidades de estudio a los jóvenes y adultos para que puedan lograr objetivos profesionales y personales. Punto, ya está. Listo, ¿No? Entonces ahí vamos a hacer un pequeño introductorio de esta manera y primero voy a seleccionar el título, por ejemplo, ¿No? Le voy a dar un poco más de tamaño. Le voy a dar negrita, voy a buscarle otro tipo de letra, voy a buscarle por acá. Todo esto ustedes ya saben, ya. ¿No? Y acá también voy a seleccionar vamos a una una fuente así y lo voy a justificar acá en inicio justificado. Ya está, jóvenes, ¿No? Ahí tengo, los códigos de textos por defecto no tienen contorno. y aquí abajo voy a escribir un texto acá voy a escribir un texto calidad educativa con signo de admiración y listo. Ahora lo voy a adornar utilizando acá también hay miren herramientas de texto acá está, ¿No? Herramientas de cuadro de texto y acá hay estilos preestablecidos ya o en todo caso tú mismo tú mismo puedes escoger así, ¿No? El efecto, el estilo acá por ejemplo un efecto le podemos dar una sombra le podemos dar un iluminado todo se puede hacer mínimo voy a aumentar el tamaño pero lo voy a girar así ahí está ahí está así lo adornamos un poquito pues, ¿No? así ahí está bien ahora aquí en este lado lado ya izquierdo de la pantalla vamos a comenzar a hablar de cada una de las carreras vamos a comenzar a hablar de cada una de las carreras y ahí ya lo voy a finalizar ya ustedes lo tienen que ya terminar este cursito es bastante práctico ¿Ya? yo te voy a dar la iniciativa y tú lo vas a terminar tú lo terminas ¿Ya? entonces miren ya colocamos nuestra portada que es esto de aquí donde están las carreras las especialidades acá hemos hecho una introducción acá dibujamos un texto con algunos efectos aquí se selecciona y acá tú puedes aplicar algunos efectos ¿No? contorno también por ejemplo de esta manera así vamos a buscar una fuente más este Arial Black vamos a usar a ver Arial Black ahí está así ¿Ven? entonces tú lo puedes adornar entonces aquí en este lado voy a borrar todo esto de aquí lo voy a borrar también así esta esta lo voy a subir ahí y aquí voy a empezar a hablar de la primera carrera técnica por ejemplo aumenta tu zoom control rodita del mouse es para aumentar el zoom dibujas tu cuadro de texto y ahí vamos a escribir computación e informática vamos a seleccionar y vamos a cambiar el tipo de letra vamos a bajarle un poco la fuente ahí está así podemos trabajar también así como dijimos acá ¿no? así bonito miren insertar formas un rectángulo redondeado lo dibujamos así más o menos y lo le voy a quitar el contorno o un contorno verde claro algo así ¿no? o sin contorno ¿no? para quitar contorno acá sin contorno miren bien sin contorno listo le quito el contorno y el texto debe estar acá arriba si tú quieres subir un dibujo hacia arriba acá está mira dice traer al delante acá o traer al frente y ya está jóvenes ¿ven? todo esto por ejemplo en diseño gráfico se aprende se refuerza más ahí está sí de esta manera vamos a hacerlo ven y aquí vamos a escribir un texto ¿ya? como te digo voy a hacer la iniciativa y tú ya lo terminas aquí escribes tu texto sobre esta carrera técnica ¿ya? voy a buscar de internet por ejemplo a ver voy a buscar algo en en wikipedia que a ver computación ahí está ¿no? ahí está lo copio y acá lo voy a pegar lo voy a seleccionar vamos a cambiar el tipo de letra siempre trabaja con un tipo de letra adecuado lo voy a justificar y ya tengo ahí esta parte ¿bien? y vas a colocar un dibujo una imagen pero en forma de elixe si tú quieres insertar una imagen de forma de elixe aquí dibuja tu elixe primero aquí dibujas elixe y a este elixe vas a rellenarlo con una imagen con una imagen pues ¿no? miren facilito esto también dice en Word en PowerPoint lo puedes hacer exactamente igual te vas acá relleno imagen pregunten si algo no me entienden o algo se les hace difícil o algo no recuerdan ¿ya? entonces pregunte para rellenar una forma un dibujo con una imagen te vas a ir acá herramientas de dibujo relleno imagen y buscamos acá computación ya está algo cualquiera cualquier imagen vamos a insertar insertar y ya está jóvenes ¿no? entonces ahí ya tenemos una imagen dentro de un elixe y voy a cambiarle el contorno a ver de acá herramientas de dibujo formato contorno verde y así de esta manera o sea miren de esta manera vas a hacer para todas las carreras y algunas especialidades ¿da? todas las carreras y algunas especialidades eh en para poder completar te vas aquí en el siguiente y todo esto lo vas a borrar sí así así lo borras ¿no? y acá vas a preparar también eh vas a continuar ¿no? esto también lo puedes borrar esto y esta línea si deseas usarlo ya lo subes un poquito más y ahí vas a completar todas las carreras técnicas eh que tiene IC y algunas especialidades ¿bien? entonces ahí de esta manera me vas a enviar tu tríptico ahora eh me lo puedes enviar me lo vas a poder enviar como eh archivo o también me lo puedes enviar como pdf ¿no? acá está exportar guardar como pdf ¿da? entonces me lo puedes enviar también como pdf terminas tu tríptico y me lo envías ¿alguna pregunta jóvenes? hemos entendido este ejercicio por eso que el publisher dos semanas máximo tenemos que ya y luego ya iniciamos este vicio ¿da? entonces tenemos que avanzar hoy día también veo que han faltado varios bueno ya verán los videos no sé ya parece que la como ya no hay pandemia ya la gente está pues quiere salir ¿no? quiere salir los domingos hace una vuelta y todo eso pero de todas maneras el estudio es un compromiso una responsabilidad si no como siempre digo yo todos estudian pero muy pocos aprenden ¿qué vale estudiar si es que no aprendiste nada? ¿y por qué no aprendiste? bueno lo primero que hacen es echarle la culpa al profesor y siempre a veces nos defendemos nuestros errores echando la culpa a los demás pero en realidad no es así ¿no? no aprenden porque no asisten no le ponen la responsabilidad al empeño más aún ahora que ya no hay pandemia no hay nada parece que están prefiriendo salir a pasear ¿no? pero que sea por ahora y luego ya normal continuemos las clases que es una responsabilidad ¿alguien desea preguntar jóvenes? ¿algo? ¿algo que no entendieron? todo esto es fácil fácil pero igual pregunten a ver ¿qué no es? sí profesor para poner este hay algunas cositas que me faltó poner agregar para poner este en los puntos ah las viñetas las viñetas eso es así ¿no? tú insertas tu cuadro de texto el cuadro de texto está en inicio y también está en insertar igual que en powerpoint también está en los dos lados lo dibujas y las viñetas siempre están en inicio en word también y activas ahí una viñeta en word también las viñetas están en inicio grupo párrafo ahí encontramos viñetas ya está entonces escoges uno y nada más escribes escribes enter aparece escribes enter aparece al final cuando ya no quieres otro enter y lo desactivaste ¿ven? ¿alguien más desea preguntar algo? ¿alguien más por favor? ¿algo que no entendió? esto de la imagen en el IXE si lo entendieron es un relleno nada más un relleno de la imagen preguntas ¿no hay más? ¿quiere preguntar algo? si no ya para avanzar con el siguiente diseño bueno nada ¿no? miren ahorita mismo les voy a enviar un pdf que es el libro en pdf creo que lo tenía por acá la paz no es no es siempre se me se me van los lo tenía aquí nada más ahorita lo encuentro a ver acá les envío el libro en pdf lo tenía por acá lo estoy buscando acá está ¿ya? ahí les voy a enviar al grupo ¿ya? para que lo puedan descargar y ahí está y ahí está joven ¿ya? entonces vamos a trabajar con este librito algunos ejercicios bueno ustedes más que yo ustedes yo les voy a hacer unos unas explicaciones breves este curso es netamente práctico entonces voy a compartir mi pantalla ya les envié ahí el 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 pdf del libro para ir con algunos ejercicios que vamos a hacer entonces vamos a hacer ahora un calendario ¿ya? ejemplo dos aquí vamos a anotarlo este es el uno crear un tríctico ya ustedes lo terminan ya les expliqué dos crear un calendario dos mil veintidós un mes por cada página un mes por cada página bien vamos a crear entonces nuestro calendario un mes por cada página o sea va a tener doce páginas nuestro documento de public bien segundo ejercicio el me voy a esto lo voy a guardar lo guardan lo exportan como pdf me lo envían me lo guardo acá en documentos lo voy a cerrar luego voy a nuevo integradas y aquí vamos a buscar calendarios miren acá está este es calendario ¿verdad? hacemos clip y listo en el caso del calendario vamos a hacer el siguiente calendario miren a ver vamos a utilizar trabajar con el calendario este voy a utilizar se llama rayas calendario rayas hacemos clip y acá pues escoger los colores que quieres que se muestre en el calendario todavía no hagas clic en crear haces clic ahí en el tipo de calendario rayas escoges los colores que desees y vamos a definir el periodo de tiempo el periodo de tiempo te permite definir qué calendario deseas de cuántos meses de mes a qué mes y acá está miren acá están las dos opciones dice un mes en cada página o un año en cada página entonces vamos a hacer primero uno de un mes en cada página acá y vamos a tener que definir qué fechas necesitas crear tu calendario eso es lo bueno de esto que te permite definir qué fecha haces clic ahí y ahí en esta ventanita podemos escoger ¿no? por ejemplo si vamos a hacer el año dos mil veintidós entonces colocamos acá dos mil veintidós enero dos mil veintidós diciembre ahí enero del dos mil veintidós hasta diciembre del dos mil veintidós entonces ese es el periodo de tiempo así quiero que se haga mi calendario doce páginas ¿listo? aceptamos y nada más jóvenes ¿no? el resto lo dejamos como está crear y se va a generar unos calendarios de doce páginas mira doce meses doce páginas ¿alguna pregunta ahí? ¿lo tienen claro? no lo entendieron si lo entendieron si no para volverlo a repetir pregunten jóvenes ¿entendió? sí profesor un favor si lo puedo repetir ya vamos a repetirlo pregunten con confianza miren nosotros queremos un calendario nos vamos a nuevo integradas siempre vamos a trabajar acá en integradas y ahí buscamos calendarios ahí está ahí está calendarios y acá escogemos uno vamos a escoger el que dice rayas y luego puedes cambiar los colores aquí listo y el resto jóvenes bueno esto del tipo del color de fuentes lo puedes mejorar escoger uno de ellos lo que es las opciones de página lo puedes hacer horizontal o vertical lo dejo en horizontal y cuando hay este vamos a tener que definir el periodo de tiempo acá abajo abajo es donde se confirma o se define si va a ser un mes por página o un año en cada página bueno en este caso nos han pedido un mes por cada página entonces hacemos clic ahí un mes por cada página y vamos a clic ya está joven ahí tenemos el calendario creado son 12 páginas que se han creado ahora está en nosotros modificarlo ya está en nosotros modificarlo entonces vamos a empezar modificando desde acá voy a aumentar un poco el zoom bien vamos ahora aquí vamos a borrar enero estos muñequitos los voy a borrar y esto lo voy a aumentar un ratito pero lo voy a colocar así enero enero 2021 ¿no? así van a acomodarlo enero 2021 y aquí arriba vamos a dibujar un cuadro de texto aquí y vamos a escribir instituto puedes colocar el texto que tú quieras es un ejemplo ya vamos a seleccionar le vamos a dar un poco más de tamaño e iba a escribir instituto internacional de sistemas en prestar niñas y jóvenes vamos a la negrita un poquito más grande ya depende de cómo quieres mostrar ese texto podemos haberlo puesto encima de un rectángulo de color ya como quieran ustedes ahora la imagen vas a solo modificar los tres primeros meses vas a modificar así como lo estoy haciendo entonces en este caso de la imagen voy a suprimir y voy a buscar una imagen a ver busquemos una imagen por ejemplo voy a buscar paisajes paisajes del Perú ahí está vamos a descargar y lo voy a insertar acá insertar imagen ese no es donde lo habré guardado a ver aquí está insertar imagen escritorio escritorio ya está este es de Isen este no es a ver de Machu Picchu parece que descargué y acá está ahí está ahora miren no puedo hacerlo así esto se ve horrible miren cómo se ve entonces acá lo que hay que hacer es saber recortar vas a recortar la imagen entonces el recorte se hace así acá en herramientas de imagen dice formato de imagen recortar y acá vamos gradualmente así y listo clic por fuera y ya lo hemos recortado para que no se distorsione más que nada no se distorsione se recorta y acá vamos a colocar Machu Picchu le puedes dar un contorno ¿no? esto es acá hay herramientas de imagen le da un contorno un color listo jóvenes ahí tenemos de esta manera vamos a poder puedes agregarle más cositas y tenemos un espacio acá también tenemos un espacio por acá podemos colocar nuestro teléfono mira para explicarte también cómo se inserta una información empresarial de la siguiente manera mira insertar información empresarial y ahí están todos los campos que han almacenado estoy almacenado ahí todos los campos ahí que se han almacenado entonces ahí buscamos voy a insertar mi correo y mi teléfono acá está y lo coloco acá ahí está por ejemplo miren ahí está mi teléfono ya pues ya está inscrito ahí y mi correo y mi correo electrónico bien jóvenes entonces así de esta manera vas a diseñar esto también no me está gustando esto mejor lo voy a hacer de esta manera voy a dibujar una forma así voy a subirlo ¿no? traer adelante o al frente ya está voy a cambiar el color blanco así jóvenes ustedes pueden hacer sus propios diseños la cosa es este que se vea bien así de esta manera perfecto perdón ¿cómo lo hizo ese forma si lo puse encima de las letras? ya aquí miren acá en herramientas de cuadro de texto acá o en herramientas de dibujo también está y el dibujo es repite el dibujo formato de forma acá está traer adelante o al frente lo mismo casi ya entonces de esa manera tú puedes subirlo para luego ya poderlo colocar encima ahí está ¿no? porque está encima está adelante bien entonces van a trabajar tres enero febrero y marzo acá también puedes escribir un texto ¿no? aquí si tú quieres escribir por ejemplo acá insertar cuadro de texto acá tengo un espacio para escribir algo por ejemplo vamos a colocar ahí un a ver ¿qué podemos colocar? alguna abreviación miren voy a buscar de internet algo sobre Machu Picchu o por lo que hay su calendario a la vez informativo ¿no? enseña enseña ahí está voy a copiar este acá lo pegamos ahí está ¿no? mire de esta manera podemos ir adornando nuestro calendario entonces tú vas a trabajar con enero con febrero y con marzo ya el resto lo dejas como está solo quiero que me demuestres que ya sabes hacer tu calendario acá aparte también hay que arreglar esto mira acá es domingo lo hagamos así domingo alcanza creo ahí está ¿ves? lunes martes con la primera con mayúscula miércoles miércoles ¿no? la jueves viernes y sábado ya está o se puso listo esto también lo podemos darle color mira seleccionas lo centras acá también en disposición porque esta es una tabla lo centramos acá ya está centrado y en diseño de tabla está para darle un color mira ¿no? vamos a darle un color de tipo de letra ya está así de esta manera y también esta es una tablita jóvenes entonces tú puedes seleccionarlo y tiene aparece las herramientas de tabla acá también por ejemplo los domingos todos estos tenemos que seleccionarlo y darle un color rojo y gritar así ¿no? si es que hay un feriado por ejemplo el primero de enero es feriado entonces aquí colocamos rojo podemos escribir un texto es grande presionas shift enter para escribir abajo año nuevo así especificar ¿no? 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 así puedes hacer tu calendario dándoles colores rellenos todas estas herramientas se han visto en Word y en PowerPoint también algunas de estas herramientas ¿ven? ¿preguntas? ¿alguien desea preguntar? ¿se entendió? enero enero febrero y marzo vas a hacer nos vas a dar su diseñito ¿ya? ¿entendimos jóvenes? ¿algo que quisieran que les repita? pregunten nada más pregunten a ver bien jovenes nada de preguntas todo está claro pregunten con confianza una consulta una consulta y dígame ¿hasta cuándo podemos entregar este bueno las prácticas que nos está sí bueno el objetivo es hoy día mismo para que avancen pero ya será hasta el lunes pues ya tal vez tengan algunas actividades también solamente el calendario quiero que hagan enero febrero y marzo nada más el calendario y ustedes mismos pueden hacer su propio diseño o sea pueden cambiar de colores otro tipo de textos acomodan ¿no? ya ustedes mismos también pueden dar su toque pero ahí le estoy dando una una guía algo ¿no? una forma de hacer listo entonces regresamos en breve para hacer ya las diplomas ¿ya? o no falta el calendario anual también de un año por página entonces todo eso vamos a hacer regresamos ¿no? Gracias por ver el video.